Música 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 Que me mandaste a decir Que te amaran con firmeza Música Música Pero nadie está obligado A guardar correspondencia Darás una vuelta con tu compañera Con la tras trasera, con la delantera Con ese costado, por del otro lado Con ese monito, ponele el oído Ponele el oído, también los sentidos Como corresponde, pon la mano al hombro Retírate un paso, damele un abrazo Otro poquitito, y dame un besito Ay no, 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 que me da vergüenza Tápate la cara, que te doy miseria Aplausos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!